¡Suscríbete al canal! ¿Has visto las fotos? ¿Qué fotos? ¿Qué fotos? Si, en realidad, los... ...y, ¿sabes? ...y, ¿sabes? No entiendo la cara de los soldados riendo... ...y no entiendo el miedo de pensar... ...que podría reconocer a alguien en las fotos... ¡¿Qué entiendes?! ¡Soy! Las manifestaciones en contra de la guerra de Irak... ...han sido convocadas desde una plataforma internacional... ...simultáneamente en todo el mundo... ...y, ¿sabes? ¿Qué? 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 Soy en disparo... ...lluvia de metal pesado al otro lado... ...vidas tranquilas como quedas de bomba... ...cuerpos se rozan en fosas... ...gobernantes destrozan... ...la ciudad en busca de recursos... ...manipulación informativa normal... ¡Están desarmados! ¡Descudos queridos! ¡No te pueden hacer nada! ¡No se pueden despertar! ¡No te pueden dar nada! ¡No te pueden ser! ¡No te pueden hacer nada! ¡No te pueden ser! ¡No me voy a enseñar nada! Ha sido señalado como el principal responsable de los hechos. Alí, yo estoy aquí para que esos hijos de puta que han pintado la puerta de casa puedan caminar tranquilamente por el centro, sin ir a atender los flotos en brazos. ¿Qué más cosas pasan que no sepa? ¿Qué más pasa que nadie sabe? Esto es una guerra, ¿a lo que pensabas? ¿Que veníamos a reforestar el país? ¿Qué más cosas pasan que no sepa? ¿Qué más cosas pasan que no sepa?